Controles adelantados por integrantes de la subestación de policía San José de Oriente permite capturar por orden judicial a un sujeto conocido como el perrazo, el cual está señalado de varios delitos, dentro de los cuales el homicidio de un reincorporado de las FARC. La presencia de un sujeto en actitud sospechosa en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, alertó a los integrantes de la Policía Nacional, quienes interceptan este hombre y posteriormente proceden a individualizarlo. Este sujeto es identificado como Ángel Miguel Peinado Laguado, de 28 años de edad, conocido como el perrazo, quien está solicitado por el Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías ambulantes de Cúcuta, mediante orden de captura de fecha 23 de diciembre de 2019, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte de armas de fuego. El perrazo está siendo investigado por ser el presunto autor material del homicidio del reincorporado de las FARC, Diofanid Abril Rodríguez, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2018 en el municipio de Convención Norte de Santander. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere. En audiencia virtual fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. La presencia de un sujeto en actitud sospechosa en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, alertó a los integrantes de la Policía Nacional quienes interceptan a este hombre y posteriormente proceden a individualizarlo. Este sujeto es identificado como Ángel Miguel Peinado Laguado, de 28 años de edad, conocido como el perrazo, quien está solicitado por el juzgado penal municipal con función de garantías ambulantes de Cúcuta, mediante orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. El Peinado Laguado está siendo investigado por ser el presunto autor material del homicidio del reincorporado de las FARC, Diofanid Abril Rodríguez, hechos ocurridos en noviembre del 2018 en el municipio de Convención Norte de Santander. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente que lo requiere y se le ha dictado medidas de aseguramiento intramural. Vamos a seguir en nuestro trabajo, en nuestro departamento, en la lucha contra el homicidio y sobre todo lo que tiene que ver con estos hechos donde se han afectado excombatientes o líderes de derechos humanos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.